¿Dónde están? ¿Dónde, dónde, dónde están? Porque somos de la Ioxi, porque somos reprimidos. Nos cortamos todos, Llorona, Llorona, nos faltan para este interés, porque este gobierno corrupto, Llorona, nos quiere desaparecer, porque este gobierno asesino, Llorona, nos quiere desaparecer. ¡Adiós, sí, los del collo! ¡Adiós, sí! ¡Adiós, sí, somos todos! 40, 41, 42, 43, justicia!